Y me parece que muchas veces influyen de más los jueces de línea. Este es para Pavón. El balón a un lado. Muy bien, pues aquí viene el disparo. ¡Afuera! Le pegó, le pegó. Ricardo de la boca. ¡William! ¡Ahí está Jonathan! Jonathan Orozco, William, la Silva. ¡No para nadie! Para nadie, nadie lo iba acompañando. La Silva la pudo hacer personal. Viene Gordon ahora, se quita uno. En el toque para Funes Mori. ¡Acómoda Funes Mori! ¡Arriba! ¡Los rayados tienen mucho! Arroyo para Oribe. Oribe está en el área. Oribe, con tiempo. ¡Oribe! ¡Lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó! ¡Muy bien Jonathan! Y evita el tercero. Balón atrás. A ver, viene la jugada americanista. La marca de dos. Sale Sánchez. William llega. El árbitro dice que era falsa de Madrid. Ahora sí, señor Quintana. Sí, el nombre de los aficionados que vienen al lado. Bueno, ¿cómo cambia el punto? No, para línea de cinco. A ver, porque vamos con Zambuesa. En la pelota pasó. ¡Benedetto! ¡La falló! Sí. ¡La falló! No, no, no. Para vos, Zambuesa, en un momento... ¿Para qué quieres posesión si puedes llegar de esa manera? Fíjate qué rápido llegas. ¿Para qué quieres tiempo para llegar? Hay distintas maneras de ganar. Hay distintas maneras de ganar. Esa es una. Esa es una. Cuando tú tienes jugadores con una técnica individual del tamaño de estos señores, lo importante es cómo llega. La calidad de la llegada no es la calidad de tener la pelota. El principal objetivo es tener llegada. Eso es posesión. ¡Bah, bah! 38 pases para llegar y ni siquiera tirar. Mejor para qué quiere. Mejor esto. Es más agradable a la vista esto. Definitivo. Pero también salimos de un bache. Ese es el juego de ida y vuelta. Ahora dicen... Con entrega, velocidad. Sí, se le encierran. Pues hay diferentes formas de llegar. Ese es el argumento cuando no sabes qué hacer, es que el otro equipo se me echó para atrás. Sí. El espectáculo lo vimos nosotros. Pues sí, pero si no tienes la... No traes la llave. Se te van a encerrar todos. Pues ven, busca un cerrajero. Que te abra la puerta. Y Rogelio Funes Mori nos sigue tapando la boca, César. Ah, milla muchos. No esperábamos tan bueno. Él sí venía de una mala fama en Argentina, en Turquía y en Portugal. Hasta canción tenía. Y aquí ha tenido su mejor torneo con goles, con profesionales. Es un chavo profesional al 100%, entregado. Esa es totalmente tino del turco. Porque a pesar de que todo mundo, incluyendo, adentro de la directiva decían, oye, mira lo que trae este chavo. Él se peleó por él y el turco la ganó. Gargano es de turco. Sí, ¿también? Sí. ¿Sánchez? Dame es de Ferretti. Celanayán es de Ferretti. Rubén es de Ferretti. ¿Masías? Él no es de Ferretti. ¿Guignac es de Ferretti? García es de Ferretti. 85 contra 2. Yo creo que la visión del turco tiene mucho que ver en esto. ¿Y Sánchez? Bueno. ¿Sánchez? ¿Y Guiñac? ¿Y Guiñac? ¿Y Aquino? ¿Y Aquino? ¿Y Aquino? ¿Y Aquino? ¿La verdad? Aquino todavía, digo, todos... Y me gusta Aquino. Ahí va. Y me gusta. ¿Y Nahuel? ¿Y Nahuel? Nahuel, muy bueno. O sea, hay buenas y malas, Cuco. 38 contra 3. No, andas negado, Cuco. Pero bueno. ¿Has te rayado ahorita? ¿Qué va a ser? No, no, no. ¿Qué va a ser? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? No se vale eso. Insultó. ¿Primero qué? ¿Qué es el rayado transvesti? ¿No te vas a ver bien? ¿Y después? Ahí me quedo. Todavía hay mucho en juego. Todavía a ti después de quedar campeón, te hay que quedar fuera. Todavía hay mucho en juego. Que es lo más probable. Que quede campeón tigres. ¿Ya ves? Ya entrando ahí. Claro. Ahí se borra la diferencia en puntos, como cualquier clásico. ¿Qué cosa tan estronera sería llegar al octavo? Y llegarle al supermercado. Se siente bonito, ya lo hizo rayado. Yo sé. Ya lo hizo. Y llegamos en noveno. Nosotros no. Nosotros vamos a gozar mucho, hombre. Sí. Ya. Fíjate, hasta dónde llegan las situaciones. ¿Quieres jugar contra el Monterrey? Porque nunca le has ganado en semifinales. Bueno, eliguilla. Sí. ¿Quieres ganar? Necesitamos esa adrenalina. ¿Queremos llegar a una final y jugarla como de veras finalista? Pero fíjate lo que se juega el Tuca. Si elimina el Monterrey, yo creo que ya compró otra vez Vida Eterna. No, pero si lo elimina Monterrey. No, 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 espérame, espérame. La Vida Eterna la tiene comprada desde que llegó. Bueno, más Vida Eterna. Dos Vidas Eterna. Oye, pero imagínate que lo elimine Monterrey. ¿Jugar contra papá? Sería lo peor. Sería la locura. Vuelan diablitos y todo. O sea, yo creo que... No, déjalo, fíjate en sus ilusiones jugar contra papá. Sí, claro. Sí, los esperamos. Pero si te quieres topar a Tigres en la liguilla, Isaac. Venga, venga, pues con ese 2-12, pues... Claro, con esa ventaja ahorita. Es que estaría padre para la ciudad. Sería una buena fiesta. Se asegura un equipo en la semifinal de la ciudad. Claro, sería un espectáculo para la ciudad. Qué bonito sería, pero Tigres ha hecho hasta lo imposible por no estar ahí. Me acuerdo de ese partido contra Santos. Eso es cierto, eso también es cierto. Hijo de la mañana. Lo hizo contra Santos y lo acaba de hacer ayer. Esto da revancha, Robert. Claro que sí. Y es fútbol. Hay algo que no me gustó en el partido de Monterrey-América. Lo que dijeron que Osvaldito no gritaba el gol... No festejó. ...por respeto a Monterrey. O sea, ¿le está pagando todavía a Monterrey? No. Y creo que gana bastante buen dinero. Bastante. Es ilógico eso, ¿verdad? Y más porque ya tiene tres años en el América. Yo no entiendo eso, no entiendo. Está futuriando, está futuriando, muchachos. Quiere recibir el aplauso cuando venga, como lo recibió Lugo ayer. ¿Quiere dejar puertas abiertas? ¿Viste el aplauso Lugo? Lugo. Era otro muchacho que estaba borrado aquí. Borradísimo. Es que no era de los 13. ¿De veras son 13? Pero tú que ya sabes que ya se permiten tres cambios, ¿no dos? No, creo que... ¿Por qué? En Tigres yo creo que no. No le permitieron a Tigres. No le ha llegado el Pax, yo creo que no. El reglamento ese todavía no se lo sabe. Todavía mucho por jugado. Está bien, está bien, está bien. No se desesperen. Queda el último partido, ahí están dentro y vamos a vernos en el BBV. Sería grandioso que se quede otra vez el título en la ciudad, que sea Monterrey, lo que sea Tigres, Monterrey. No, que sea por los Tigres, para que quieras... ¿Ves? ¿Ves tú que te metes, hombre? ¿Ves por eso? Ponte a jalar al cárcel, hombre. Ahora sí. Es Chiva hermano el rollo. Es Chiva hermano. Ah, Chiva, papá. ¿Ha abusado con Chivas en la liguilla? ¿Ha abusado con Chivas? De veras, ándale. ¿Ha abusado con Chivas? Un equipo bien dirigido. ¿Ha abusado? Estilo, todo. Es lo que el entrenador transmite. Chivas es... Almeida. Sí, sí, sí. Totalmente. Pero también son ciclos. Qué mala primera parte de torno a hizo Chivas. Trabajó. Estuvieron a punto de correrlo. Sin estrellas, ¿eh? Trabajó sin estrellas. Y no tiene goles de equipo. O sea, es buen entrenador, pero dentro de los entrenadores, dentro de los equipos hay ciclos. Él mismo, Almeida, en esta temporada tuvo dos temporadas distintas, dos decisiones distintas. Almeida. Yo creo que... Alcanzó a estar en el distrito. Trabajando, en base al trabajo, ahí sí, fue superando, superando y superando. Yo creo que nadie trabaja más que el Tuca. El Tuca, el problema no es el trabajo. Algo trabaja mal, pero no le falta trabajo. Esa. Estoy de acuerdo. La calidad de trabajo. Pero no es por trabajo lo que le falta. No, por eso te digo que es el mejor entrenador del mundo. Último corto de la noche. Regresamos con las imágenes prometidas. La histórica final de hace tres años. Ay, qué bonita final. La remontada inolvidable del Monterrey Santos. Hablando de Conca Champions y hablando de finales. Regresamos. 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 Gracias.